Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Como sabéis, me gusta subir contenido Diferente al canal y en este caso os traigo Un Don't Love Challenge CSGO Edition, o lo que sería Traducido, no te rías, el reto Counter Strike Edition Todo va a ser de Counter Strike Lo que vamos a ver ahora y este es un episodio Piloto, ¿qué significa? Si aún veo que os gusta mucho Subiré más, ¿vale? En este caso yo me tengo que aguantar la risa Ya veremos si El vídeo tiene tanto humor o no Y vamos a ver, como digo, qué es lo que sale De este vídeo, así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver qué es lo que pasa ¡Let's go! Bueno chicos y chicas Como os he explicado antes, esta recopilación Me la ha hecho un compañero, yo no he visto ningún clip Así que vamos a ver si cumple nuestras Expectativas y si os gusta Tanto pues como pinta Así que vamos a ello, vamos a ver quién aguanta Más, vosotros o yo Decidme en los comentarios y ser sinceros cuántas veces Os habéis reído, como veis he descargado el clip, ¿vale? Voy a poner a tope volumen Lo hemos visto todos El este... Ok Stewie 2K que acaba de ganar una Major Joder El tío se ha quedado a gusto, ¿no? El tío se ha quedado a gusto Tranquilo Stewie que en el futuro habrá ganado una Major No sé cuándo será esto Pero vaya rajeo que ha pegado, ¿no? ¡Straud! Uno de los que se ve más famosos Está... Racer, supongo que cuenta como carcajada o risa muy heavy Van a hacer un Rambus Estraud de nuevo Joder Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Yo como digo estoy jugando... A ponerme en serio de la hostia, ¿eh? Hago yo eso y lo subo al canal Me metéis una de mierda Pero literal, ¿eh? Pero literal Y este tío... No sé quién era Utarik Otro que ha ganado a Major Eso, joder Está a punto Porque eso me ha pasado ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Lo ha...? ¡Uh! Vale He pasado, he pasado Digo, no puede ser Ahí he sufrido, he sufrido Tarik, de nuevo ¡Qué joder! ¡A uno de vida! ¡Oh, my God! ¡El Ardi! ¡Se merece el MVP! ¡Eres más de real MVP! ¡Friber! ¡Oh, my God! ¡Block! Y este tío compite ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando en esta ronda? Voy a ser nadado ahora ¡Oh! ¡Oh! Está jodido, eh ¡No como esto! ¿Qué está pasando? Está, está, está tilteado ¡Mow! ¡No puedo! ¡Mow! ¡Atención! ¿Qué le pasa a este tío? ¿Está montando, montando? Sí, está montando ¡Oh, my God! ¡Pero necesito restaurar lo que está pasando en aquí! ¡Oh, my God! Estoy intentando encontrar la gracia de esto Bueno, que está fallando todas las balas ¡Vamos! Más que una copia de feria Aguantamos, chaval Este momento Aguantamos a perfección Nitro Joder, que mal se ve este clip Eso es... Ese es durísimo, eh Se ha vuelto puto loco ¡Oh, my God! ¡Señor Buck! ¡JW! Me doble, si no me equivoco Era Sr. Buck ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡He caído, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Eso sí me ha hecho gracia, tío! Y bueno, ya tras un rato Y bueno, ya tras un rato Porque me he estado riendo 20 segundos con la gilipollete Vamos a ver el resto del vídeo, ¿vale? Porque, como digo Me he estado tapando la cara Mientras me reía Porque me ha dado mucha impotencia Haberme reído Ya que el vídeo No sé si lo habré cortado O como lo habré editado Pero no me estaba haciendo Ni puta gracia Y solo esa gilipollete Sí me la ha hecho Es que no me la esperaba Como digo Lo habéis oído Ha dicho Mamá El juego me ha matado Nada más de que lo parió Este vídeo también Te lo muestra como risa ya Y mi escuela ahí Atiendo Eso lo hago yo muchísimo Pensé que es una tontería Pero cuando yo os saco la USB Os revolvéis Y no os da en la cabeza Y es muy, muy buena Una buena táctica Aquí acaba el vídeo de hoy Pero Antes os tengo que comentar Una cosa Y es que como digo Este ha sido un episodio piloto Ya si os ha gustado Me lo decís en los comentarios Pero lo más importante Vosotros vais a participar En esta serie Vais a poner clips En la Bueno en los comentarios O me los podéis enviar Por Twitter También a Itaro Os dejaré el Twitter de Itaro En la descripción Y se lo vais a enviar a él Ya que yo evidentemente No los puedo ver ¿Vale? Pues el que me haga reír El clip que me haga reír Guardaremos vuestro tweet O vuestro usuario de YouTube Se llevará un premio Os daré algún skin Un cuchillo Ya veré lo que estoy Pero como digo Quiero hacer una serie De esta idea Si es que os ha gustado Así que dicho esto Chavales Espero que os haya gustado De corazón Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!